¿Cómo puede sospechar usted si tiene endometriosis? ¿Cuáles son los síntomas premonitorios? La endometriosis es una enfermedad que tenemos los ginecólogos en la cabeza continuadamente, sobre todo porque aprendimos de pequeños que uno solo diagnostica aquello en lo que uno piensa. Y hay que pensar en una endometriosis cuando la mujer tiene dolor menstrual que no cede a los analgésicos habituales o que se repite mes a mes. Hay que pensar en una endometriosis cuando el dolor menstrual es creciente en el tiempo. Hay que pensar en endometriosis cuando además de estas dos circunstancias no llegan los niños. Hay que pensar en endometriosis cuando hay dolor en la pelvis generalizado que no se puede explicar con un acontecimiento ordinario como la regla. Cualquiera de esas sintomatologías le tiene que alertar de ir al ginecólogo. Probablemente el ginecólogo con pocas exploraciones, pero con mucha cabeza, está en disposición de diagnosticar la endometriosis.